como contar celdas por color en excel vamos a ello básicamente no existe una fórmula con la que podamos contar las celdas por colores en excel así de forma original pero podemos agregar una fórmula que nos ayude para esto entonces para agregar esa fórmula que es la que tenemos aquí en la parte derecha necesitamos tener acceso a la pestaña de programador suena algo complicado porque en realidad si es como programar como los programadores que programan sus códigos sus comandos pero yo les voy a dejar la fórmula aquí lista para que ya no más lleguen y la peguen entonces para tener acceso a esta pestaña que es la que está aquí si es que no tienen acceso nos vamos archivo opciones en personalidad personalizar cinta de opciones y aquí en la parte derecha tenemos las pestañas si usted no la tienen habilitada estaría así solamente hay que apropiarla y darle aceptar y ya nos aparecería la pestaña de programador entonces ya estando en la pestaña de programador nos vamos a la parte izquierda y seleccionamos la parte de visual basic nos abre otra pestaña en esta pestaña le vamos a dar en insertar módulo y aquí es donde podemos poner todos los comandos que necesitemos para agregar una nueva fórmula en este caso vamos a pegar el que ya tenemos acá el cual se lo voy a dejar pues por ahí en la descripción para que tengan acceso a ella entonces lo pegamos y aquí está básicamente todo bueno eso está en inglés pero ya con cuanto peguemos está esta fórmula aquí ya no necesitamos hacer más aquí nos vamos aquí a regresar a excel y ya tenemos acceso a esta fórmula la fórmula quedó como como lo marca aquí contar color entonces solamente damos igual igual así como cualquier otra fórmula contar color y ya nos aparece la fórmula esta fórmula no estaba en excel entonces seleccionamos la fórmula se abre el paréntesis y necesitamos como dos opciones la primera es el color que necesitamos buscar o el que necesitamos contar entonces yo voy a seleccionar el color que está aquí arriba aquí es el que está aquí arriba coma y seleccionamos ahora la lista de celdas que necesitamos que cuente tenemos toda esta lista cerramos paréntesis y damos enter entonces aquí nos está diciendo que de amarillos las celdas solamente hay cinco si queremos contar otro color solamente cambiamos el formato o el color de esta celda entonces por ejemplo el azul ponemos color azul y nos marca que son tres colores azules o el rojo por ejemplo rojo nos marca que solamente es una entonces si nosotros necesitamos contar pero no no queremos que esté todo el rato esta celda aquí marcada con color y el color que se va a buscar lo que podemos hacer es directamente seleccionar un color de la lista nos borramos en la primera opción y seleccionamos algún color de la lista que puede ser por ejemplo el amarillo damos enter nos dice que hay cinco celdas de color amarillo y básicamente así es como podemos hacer vamos a buscar la cantidad de colores si la información te gustó aquí te dejo algunas recomendaciones más que tal vez te pueden interesar que tengas un excelente día